Yo buscaba un amor sin compromiso Que con su pasión me llevara al paraíso Entrando por esa puerta como un viento En sus palabras había un sentimiento En sus pasos yo bailé, pero no pude comprender La tormenta que estaba por suceder Bailaremos este toquecito, toquecito Con un atrechito quebró tu corazoncito Porque mi toquecito, chiquitito, sabrosito Nunca olvidarás Bailaremos este toquecito, toquecito Y como un reláfago te quema el besito Y toquecito, te vuelve loco de amor Me damos a ti el polo y yo No quiero escuchar otra vez tu voz Quieres que salga contigo y yo Te digo que ya todo terminó Todo eso que la andré sin ti por ti En un rincón ya todo se quedó Y ahora quieres que llore por ti Seguro estás perdiendo la razón Acuérdate Que dije que te portaras bien Acuérdate Que ahora haces bien y ahora por quien Hoy que te encuentras tan solo Quieres estar junto a mí Todo eso que desperdiciaste Quieres volverlo a sentir Hoy que te hago tanta falta Quieres estar junto a mí Pero te portaste más Ya no quiero nada de ti ¿Ya ves? Te puse Yo te vi pasar y mi corazón La voz alquiló De alegría se llenó Solamente al verte Yo te vi pasar y con los ojos te señalé Esa mirada fue La que me enamoró Ve conmigo baila aunque sea una canción Cerca de ti Quiero baila Quiero bailar Tu pasado olvidarás bailando aquí En tus brazos toda la noche quiero estar Te quiero, te adoro, anhelo Estar aquí en tus brazos Besando tus labios Pasando toda la noche bailando aquí Bailando esta canción Ya es otra mañana ¿Qué más puede pasar? ¿Qué más puede pasar? Se me fue el camión y tuve que caminar Me prestaron un carro pero no sé manejar ¿Qué día tan mal para mí? Y llegué al trabajo Me querían despedir Y quise llamarte Y un consejo pedir Y cuanta sorpresa Cuando otra contesta ¿Qué día tan mal para mí? Yo hubiera dado mi vida por ti Yo hubiera dado mi vida por ti Pero no pude hacerte feliz Dime quién fue la que se arrancó ¿Qué día tan mal para mí? Dime quién fue la que se enamoró ¿Qué día tan mal para mí? ¿Qué día tan mal para mí? Gracias.